desde que se dio a conocer que laura bozo fue vinculada a un proceso en méxico por fraude fiscal tras supuestamente vender un inmueble que estaba embargado por las autoridades tributarias mexicanas su paradero había sido desconocido por lo cual se solicitó su búsqueda y aprehensión inmediata ahora el abogado de la conductora diego días aseguró que desconoce dónde se encuentra su representada sin embargo reveló que sufre un problema de salud que se agravaría si llega a prisión la razón por la que no se ha presentado en un juzgado es porque ella ha sido diagnosticada con un problema de enfisema pulmonar grave mismo que se le enseñó al juzgador aseguró días al programa mexicano de televisión hoy 2 tiene un problema de depresión clínica diagnosticado que el juzgador decidió ignorar y condenarla a muerte en una sentencia anticipada el defensor dio a conocer que la presentadora peruana solamente se comunica con sus hijas por lo tanto él no ha tenido comunicación alguna con ella dejó claro que si bozo no se ha presentado ante las autoridades es porque carece de garantías legales pertinentes las condiciones jurídicas para que ella se encuentre en prisión preventiva no se dan digamos que está combatiendo sus derechos de la vía que se le compete y está combatiendo la injusticia de un juzgador concluyó diego días las condiciones de salud de la inculpada fueron reveladas la semana pasada por su hija alejandra de la fuente de momento laura bozo sigue prófuga de la justicia mexicana